La historia contada presenta efemérides de la primera década 48 58 30 de enero de 1949 a los cinco meses y medio de ejercer el poder es derrocado el presidente paraguayo juan natalicio gonzález en su caída intervienen elementos disidentes del partido colorado que lo llevó al mando gonzález renuncia se refugia en la embajada de brasil y retorna a argentina donde estuvo exiliado es sucedido por el general raimundo rolón ministro de la defensa les recordamos suscribirse a nuestro canal de youtube la historia contada américa latina y seguirnos en instagram como la historia contada 48 98